Hola, ¿qué tal? Soy Yoana del canal Yoana Paticas y en este vídeo vengo a enmendar un error que cometí en el vídeo anterior. El último vídeo que hice, las 10 claves del chic francés, donde explicaba cómo conseguir el estilo chic francés, hubo bastantes comentarios en los que hacían alusión a que yo no había puesto ninguna fotografía de ninguna chica curvy como ejemplo gráfico de lo que estaba diciendo. Y realmente me tocó hacer reflexión porque me di cuenta que, así como otras veces, de forma natural, me aparecen fotos de chicas curvy, me gusta cómo van y las pongo, esta vez no había visto ninguna o yo no había incluido ninguna. Así que he puesto todo mi empeño estos días y de una forma bastante express, he seleccionado fotografías de outfit de chicas que yo diría que su estilo es chic francés o al menos el outfit podría pasar por chic francés con unos pequeños cambios para que vosotras mismas podáis ver que no hay limitaciones en el estilo por la talla y que, bueno, al final si quieres y te gusta y tú estás cómoda o consideras que te representa algún estilo, no te cortes ni por los kilos ni por nada. Vais a ver que en todos los ejemplos que os pongo va a haber unas fotos con un recuadro negro que corresponden a, bueno, pues vamos a decir, iconos del chic francés o del estilo parisino o mujeres, bueno, pues que he encontrado como muy representativas del estilo, delgadas. Y luego vais a ver una adaptación de esos outfits que también he encontrado en chicas con más talla. Va a haber chicas desde tallas normativas, normales, con curvas, pero hasta chicas con tallas, bueno, pues más difíciles o menos habituales. Pero quiero que más o menos podáis visualizar vuestra talla en todos los outfits. Empezamos con dos outfits que para mí serían outfits básicos, no solo para el chic francés sino para cualquier tipo de estilo natural. Podéis ver que es que hay clásicos como el vaquero con la camiseta y una gabardina o una americana encima que eso funciona yo creo que a todos los cuerpos, a todos los estilos. Y si quiero que observéis una cosa, os dije el otro día en las claves del chic francés que no llevaban este estilo, la ropa apretada, que siempre iban como oversized, como flojas, minimalistas, con cortes muy rectos. Pues podéis ver que estas chicas cumplen eso. Es cierto que les abraza la cadera al pantalón y todo eso, pero es que es normal, o sea, no van a ir tampoco con un pantalón de saco. Pero luego ese corte recto hasta abajo hace que se les vea ese toque más oversized o más relajado. Lo mismo con las chaquetas, las americanas, las gabardinas, que bueno, tienen ese corte desestructurado, ese corte recto y hace, bueno, pues ese efecto oversized. Y yo las veo perfectamente divinas a las dos. Vais a ir viendo que el chic francés es facilísimo de imitar y que es como muy habitual encontrar cualquier tipo de prendas en cualquier tipo de tallos para este estilo. Vamos con otro clásico, clásiquísimo, que es el jersey liso y de tipo lana y el pantalón vaquero. Esto se lo hemos visto a todas las musas del chic francés. Y vais a observar en estas tres chicas, que cada una con sus colores, llevan colores bastante neutros, bastante poco llamativos, llevan esa mezcla con el vaquero. La chica, por ejemplo, última, que lleva el pantalón roto, yo no recomendaría un pantalón roto para el estilo chic francés. Hablábamos el otro día de que las prendas eran muy atemporales y que el estilo tenía como un halo muy elegante. Entonces yo no le pondría ese pantalón roto, le pondría unos vaqueros como llevan cualquiera de las otras dos chicas. Fijaros bastante en el corte de los vaqueros, porque vais a ver que en estas tallas se repiten. Así como las modelos del chic francés llevan cualquier tipo de morfología de vaquero, bueno, pues sí que en este caso, para adaptarlo un poco a talla un poco más grande, la pata recta y el pantalón, digamos, mam jean, o con este corte que va estrechando un poco al tobillo, pero no queda justo en ningún momento, hace una morfología para estas chicas muy bonita y puesto con el jersey, pues le da totalmente el estilo chic francés. Yo os puedo decir que este es uno de los outfits que más me gustan para las chicas curvy, que creo que les favorecen un montón y creo que les favorece incluso más que a las que tenemos demasiado hueso. Este tipo de camisas, pues yo creo que muchas veces se ven como caídas, como saco y sin embargo en estos cuerpos la camisa así como abierta, oversize, a mí me gusta mucho, me parece que queda más armada, que queda más bonita. Esta mujer que os pongo en grande, al lado de Charlotte, me parece que lleva un outfit brutal de bonito. A lo mejor esas sandalias para ser un chic francés deberían ir un poco menos decoradas o a lo mejor ese bolso que es un poco más estilo italiano que estilo francés. Podría ser, pero igualmente que lleva ese bolso, pues imaginaosla con un bolso liso de piel vuelta, por ejemplo, o con algo tipo mimbre o rafia. Imaginaos algo así y vais a ver que funciona perfectamente igual y que bajo esa camisa puede perfectamente tapar una cadera ancha o un volumen en la tripa. Recordad, por si necesitáis refrescar, que os había hecho un vídeo en el que os hablaba de cómo disimular tripa, abdomen, todo esto, con qué cortes, con qué estructuras de ropa os ibais a ver mejor. Y yo creo que esta camisa para cuerpos que tienen mucho volumen en el abdomen sería genial. Pero si me tengo que quedar con un outfit favorito, yo creo que de todo el vídeo, es el outfit de esta chica con esta camisa. ¡Qué guapa está! Pues yo la veo guapísima con este tipo de outfit. Lleva un calzado plano, lleva unos pantalones con pata ancha. Me parece que le sienta fenomenal, que en ningún momento da sensación de que va embutida. Esa camisa, pues, que le queda así como de su talla, pero un poco amplia, con las mangas remangadas. Y si os fijáis, lleva abiertos los botones. Varios comentarios me hicisteis sobre... Sí, claro, coge a una chica con curva o con pecho, ábrele los botones de la camisa y di que no enseñe el escote. Bueno, pues en este caso podéis ver que perfectamente se puede conseguir que para nada se vea vulgar, para nada se vea embutido, para nada... Yo este outfit diría que cumple 100% con la estética del chic francés. Bueno, y aquí tenemos otra diva musa del estilo parisino, del chic francés, que luego os explico un poco a qué conclusiones he llegado con esto. Con un outfit súper tradicional, que es el outfit de pantalón recto, en este caso vaquero. Un zapato bastante plano o con muy poco tacón. Una camiseta y encima la típica rebequita o chaquetita que se usa mucho en el estilo chic francés. Veis que estas dos chicas imitan perfectamente el outfit. Le podríamos cambiar la camiseta por una de rayas, podríamos hacer, bueno, pues modificaciones, pero yo las veo naturales, las veo elegantes, las veo sencillas y las veo guapas independientemente de la talla que lleven. Y os pongo otro ejemplo de esta chica que, bueno, no es que lleve una talla grande, yo creo que lleva una talla normal y corriente, pero bueno, sé que muchas me habéis dicho sí, pero yo que estoy pasada de kilos y cosas así y en realidad lleváis una 40 y me apetece cruzar la pantalla y daros. Pero bueno, yo esto no lo consideraría talla grande, pero lo pongo porque sé que muchas os incluís en talla grande sin serlo. Pero a lo que iba, que típico outfit de americana o blazer con camiseta, también muy chic francés, si la blazer es recta, no tiene forma hacia la cintura, ni digamos que pinzas, ni nada que sean demasiado estructura femenina, sino un poco más masculino, se le puede poner cualquier camiseta y metida por dentro del pantalón para ganar un poco de efecto de altura. Y luego el pantalón, aquí os he puesto un ejemplo, con pantalón de nino vaquero y con pantalón blanco para que podáis jugar un poco visualmente con la variedad. Y por ejemplo, esta chica pues en vez de unas deportivas le pondrían unos botines en invierno o algo un poco más abierto en verano y perfectamente podría ir adaptando este outfit a distintos momentos del año. Vamos con otra clave del chic francés y suelen ser estos outfits que llevan un pantalón. Normalmente el pantalón suele ser tipo chino, un pantalón que no es denim, pero como no he encontrado un ejemplo, bueno, pues también podemos imaginarnos aquí, ¿no? Y lleva una gabardina larga y una camiseta y un calzado plano, tipo pues bailarina. A mí me parece que queda perfectamente bien. La visualizo también con un pantalón de tela, aunque escogería otro corte, algo similar a lo que os enseñaba antes, pero me parece que perfectamente da el pego con el estilo chic francés, que podría en vez de llevar esta especie de... Bueno, creo que no es una gabardina, hemos visto una chaqueta larga, bueno, podría llevar la típica gabardina tipo Burberry clásica, que todavía es más como de este estilo, pero estéticamente se la ve perfectamente. Yo creo que no es una chica muy alta y aún así no se la ve excesivamente ancha y baja ni nada de esto. Y yo creo que esto es un outfit que puede funcionar perfectamente y como veis otra vez, tobillos al aire, muñecas al aire, maquillaje super natural, pelo super natural... Al final, ella está cumpliendo todas las claves que os decía del chic francés. Y aquí viene otro super básico, pero es cierto que yo no veo ninguna chica curvy por la calle así vestida. Creo que a muchas le tenéis mucho miedo al pantalón ancho, tenéis miedo a tener esa sensación como de bloque, ¿no? De estructura demasiado ancha. Pero para mí me parece que queda genial. Si es verdad que en el chic francés a lo mejor llevan un pantalón un poco más recto, un poco más tirando a pitillo, sin serlo, porque ya sabéis que os dije que no suelen ir apretadas, si van en su talla, pero no suelen ir en ropa que sea demasiado ajustada. Y aún así, aunque fuesen, la primera chica lleva unos pantalones bastante ajustados. Veis que tienen todas un estilo natural, llevan el pelo bastante natural, el calzado... Es una forma muy relajada de vestirse y yo creo que están guapas, yo las veo guapas, y no veo que porque lleven una talla o dos o cuatro más que Jane Damas van a perder glamour, van a perder estilo o van a perder esa esencia natural que tienen. Bueno, ahora seguimos con los looks, pero os quiero aclarar otro tema del vídeo. También varias personas me preguntaron como el chic francés no tiene lazos, no tiene estampados, florecitas, colores, pañuelos, boinas... Este estilo que vosotras reconocéis como chic francés, es estilo chic francés, pero lo suelen llamar más estilo parisino. Y lo que tiene de diferente es que el estilo chic francés que yo os presenté es muy masculino y muy minimalista y este, que ya digo que le llaman parisino, no sé si realmente es una diferenciación real de estilos o solo es pues llamar de dos formas diferentes a dos variantes del mismo estilo, pero es mucho más femenino. Es un estilo en el que sí que es verdad que bueno, puede haber, por ejemplo, faldas cortas, puede haber estampados, pues pañuelos, puntillas, lazos, manga bullonada... La chica icono de este estilo sería Jane Damas, pero perdonadme las francesas si lo he pronunciado mal y esta chica pues eso sería mucho más femenina mientras que las que yo os enseñaba en el otro vídeo pues Charlotte Gisburg, Inés de la Fresan, etcétera, son mujeres mucho más minimalistas y mucho más masculinas en su forma de vestir. Una vez más, disculpadme por mi pronunciación maravillosa. Entonces, os voy a poner ahora algunos ejemplos de este estilo más parisino o más femenino porque vais a ver que en cuerpos curvy este toque femenino suele quedar muy bonito y yo creo que es como más más favorable a este tipo de cuerpo aunque ya habéis visto que el estilo masculino se puede llevar perfectamente y que queda fenomenal también. Entonces, os enseño ahora algunos outfits con un toque un poco más femenino. El primero de ellos es este. Veis que al final es una cosa de sencillez, de llevar una única prenda, de no llevar exceso de complementos, de llevar el pelo natural, de no ir muy maquillada. Digamos que la clave no es la prenda que llevan puesta ninguno de los outfits que os he enseñado porque las prendas son muy básicas, son prendas muy tradicionales, sino cómo lo combinas y cómo lo decoras o más bien cómo no lo decoras o cómo no te excedes en los detalles o en el recargue o en el pelo, en el maquillaje, en los complementos. Bueno, por todo eso que os hablaba en el vídeo anterior. Otro ejemplo de este tipo de estilo más francés femenino serían estas blusas que llevan muchas chicas con estampaditos pequeños, florecitas, puntitos, para que os hagáis una idea, pues tipo, por ejemplo, a las prendas que hace la marca Cezanne o ese tipo de prendas más femeninas y más coloridas. Y siguiendo con este estilo más femenino, aquí vuelvo a poner un par de imágenes de damas, la voy a llamar por el apellido porque así no me confundo, en el que se pone una falda con una raja, una abertura en la falda, una falda estampada, que diréis, es que no tiene nada que ver con el estilo que nos has explicado antes, o sea, en el otro vídeo, porque esta es como la versión femenina. Y aquí sí que hay un poco más de, pues eso, de feminidad, de enseñar carne, una falda con abertura, un escote, entonces, bueno, pues os enseño las versiones. Yo diría que las dos primeras chicas la llevan una versión un poco más masculina, ahí no hay carne, no hay raja, no hay nada la falda y un poco más invierno y la tercera chica pues ya lleva, yo creo que la falda muy similar a las que os pongo de ejemplo, con un jersey así abierto. Yo a esta chica no la veo para nada vulgar, me parece que lleva un jersey en pico que tiene mucho pecho y que en ningún momento ni enseña escote ni parece excesivo ni como os decía yo ni sensualón a tope, vale, que la raja de la falda pues le da su cierto punto pero yo no la veo para nada vulgar, que era una cosa como que obsesionaba muchos comentarios, ¿no? que decían es que el chic francés choca con la vulgaridad, con enseñar, con, bueno, pues yo aquí tengo, yo diría que me gusta así, que yo le veo cierta elegancia y que bueno que esto es cuestión de gustos. Y ahora vamos con otra prenda, estos vestidos que digamos que llevan el corte bajo el pecho, el corte bajo el pecho es un corte que favorece mucho a las tallas grandes, ya os lo expliqué en el vídeo en el que os hablaba de cómo disimular pecho, torso y todo eso, pues ahí explicaba un poco las morfologías para disimular pecho. Este corte considero que le queda fenomenal a las chicas curvy, no voy a decir que da más este fea porque está guapa, le queda bien, pero este tipo de corte con tus curvas y tu volumen queda fenomenal, favorece mucho y en un color liso, un estampadito muy pequeñito, unos lunares, unas flores, algo en un color así que no sea demasiado llamativo, más bien pues básicos, colores discretos, veis que queda femenino, queda bonito y si no te maquillas en exceso, no te peinas con, como os decía, no te pones rizos artificiales, no te empiezas a cargar con complementos, queda igualmente elegante y femenino, queda para mi gusto bonito y yo creo que este toque femenino que las que estamos muy delgadas nos cuesta mucho dar y muchas veces es como una debilidad, o sea, hay veces que nos vamos, nos tendemos a ir masculinas y oversize precisamente porque lo que no es oversize como que no lo rellenamos decentemente pues yo os diría que las que lo podéis rellenar que aprovechéis y que utilicéis este tipo de prendas, vale que es más femenino que lo que os enseñaba el otro día y que si sois estrictamente masculinas y eres lo que os gusta del chic francés minimalista pues a lo mejor esto se os escapa un poco pero yo os lo dejo aquí y os lanzo la propuesta y cada una que haga lo que quiera con ella bueno y con esto ya doy el vídeo por terminado disculpadme porque lo he hecho de una forma express o sea, he estado un montón de días buscando cosas para poder publicar este miércoles un vídeo espero que ahora mismo sea miércoles y haya llegado a tiempo y espero que os haya gustado espero que las que me decíais que no estabais muy seguras de este estilo en tallas más grandes que haberos convencido y bueno sigo abierta a diálogo a que me deis vuestra opinión a que me digáis Johanna no me acaba de convencer o Johanna no las veo chic francés lo que queráis ya sabéis que aquí con respeto podéis comentar lo que os dé la gana y sobre las personas que no me tuvieron respeto en el vídeo anterior que es lo malo de que algo se haga viral y llega tanta gente pues que llegan gente que no tiene ningún interés en ver tu contenido tengo que decir que no solo tengo un piercing en la nariz que también tengo un brazo tatuado entonces a partir de aquí me podéis bloquear el canal y dejad de escucharme por ser tan sinvergüenza de llevar la nariz eugeniada y un brazo pintado estamos en el siglo XXI a mi me encanta y puedo creo hablar de estilo y de otros estilos y no tengo por qué tener una estética súper elegante para hablar de elegancia o súper tradicional para hablar de estilo tradicional solo pido respeto me podéis decir lo que queráis pero por favor con educación y hasta aquí el vídeo muchísimas gracias y un besazo